Sí, la verdad que el primer tiempo creamos muchas ocasiones de gol que bueno, por ahí nos pudimos convertir y nada, por ahí el empate nos llevamos a casa mejor dicho y allá lo podemos ganar lo importante es que va a estar nuestra gente seguramente, va a llenar de nuevo el estadio como lo viene haciendo así que seguramente vamos a dejar todo para quedar con el trofeo, ¿no? ¿Qué hay que profundizar, qué se vio hoy de lo positivo en Mitre y qué por ahí rescatás, qué hay que darle un poquito más de manija? No, creo que el equipo lo hizo de buena manera hoy, como te decía, el primer tiempo fue donde más ocasiones de gol tuvimos y nada, capaz de afinar un poco la puntada final, así que nada, trabajaremos la semana para tratar de ganar el domingo que viene Con todos los partidos que jugaron hasta ahora en esta parte del año, son pocos los rivales donde se juega igual, igual con canchas lindas, me imagino que también habrá sido agradable, más allá de cómo se dé el partido para ustedes jugar contra un rival que le permitió jugar a ustedes Sí, la verdad que bueno, fue un lindo partido porque ellos también trataban de jugar nosotros venimos demostrando hace mucho tiempo nuestro juego, así que eso es lo importante, ¿no? que por ahí llegaron a la final dos equipos que intentan jugar y que nos hace tan difícil como decís vos en cancha linda o en cancha fea, ¿no?